Música 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 Veo que le gusta el rock en español Un poquito versátiles Música Música Nosotros tenemos una banda de rock en español Se llama Los Topos Rapados Los Topos Rapados Es el género como Happy Punk, no lo conoce Happy Punk, no Y muchas de nuestras canciones es como la metáfora Como el estilo de vida de los Topos Transformado como nosotros, por ejemplo Nosotros como humanos, tomamos el metro Nos vamos para abajo, no? Entonces tenemos una canción que es como Me sumergí en la ciudad Wow Y así, entonces es como si fueras un Topo Que se adentra a un hoyo, pero es el hoyo en la tierra Que es el metro pues Hoy nos expectamos a las 6 de la mañana Ryan trae cara de pollo, recién levantado De Topo que sale de su madriguera Porque tenemos una sesión de fotos Con nuestros amigos de la revista 15 a 20 Yayo pretende que fuma No, no, no pretendo Me dijeron que íbamos a fumar afuera Y ahora resulta que pues tuve que apagar mi cigarro Luisito, tu apodo Luisillo el Pillo viene por arco Cuéntanos cual ha sido tu mayor pillo helada Más que una mayor pillo helada Día con día yo las cometo Es algo cotidiano para mi, soy Luisillo el Pillo ¿Alguna vez habías maquillado a alguien tan travieso como yo? No eres travieso Tal vez contigo, que opinarías al respecto eh ¿Cuánto tiempo lleva con la perforación en la oreja? La mitad de mi vida, tengo 35 años, tengo unos 17 años Se ve bien, la neta Si, ya es parte de mi personalidad Cuando me casé en mi boda yo me casé con... Adoco La verdad me caso, tengo mis dos hijos y de particular Yo voy a juntas de la escuela y todo y así Me ven los directores Me respetan He hecho mi elección de outfit para esta sesión de fotos Elegí flamingos Porque los flamingos son rosados y son geniales, no? Pues son muy bonitos Así que tenemos ya una cosa hermosa Y otra cosa hermosa es BOOM Desayuno gratis para todos Y lo gratis siempre es chido, no crees? Claro, es bello eh, se ve bello Cheparita, pero tengo un problema ¿Cuál? Mira, nos están diciendo que desayunemos ahorita Y después nos dicen que nos metamos a la alberca Mi mamá me enseñó que si comes Te esperes dos horas antes de nadar No bebe, no te preocupes, yo te salvo si te ahogas ¿Cómo ves papi? Oye, aparte el desayuno es gratis eh Oh, no mames wey Ese huele estoy así A huevo wey El desayuno es gratis Pops El día de hoy tengo una entrevista en el radio En los 40 principales Pero ya voy tarde Voy tarde, debo trotar Ir cual el león de la verdad Tras la gacela de la mentira Y cabe recalcar que porto mi playera Te drink Till you want me Bebe hasta que me desees Gacelilla Hay tres contenedores ¿A cuál entras? Solo, en la opción a esta Solo está Carmen Salinas Con sus guardias Ok Y bailando bachata Está Wherever Tomorrow Perreando Laura Bosso bailando Quebradita con puro desgraciado Ok ¿Cuál te quedas una hora? Obviamente con Wherever Tomorrow Oh Por supuesto que sí Te voy a decir por qué Porque se podría poner muy acalorado Pero en eso Boom Saca un bonay No, no manches ¿Cómo crees? Ay wey no va Bueno, vamos con otra eh Ay wey no va Tu look es ridículo caro Jajajaja ¿Tú crees? Pepe alega que no le gusta No me gusta pa Luis Está siendo literal un gran modelo Veanlo Una gran bola entre mis manos La posse de Jaja La pose de Jaja es muy varonil Muy, muy, muy varonil La pose de Jaja es muy varonil Muy, 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 muy Na 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 Soy Luisillo el Pillo Son muy bonitos Son muy bonitos Es bello, se ve bello Me respetan Al parecer hemos culminado Ella lo abraza, abraza bola con amor Estuvo muy divertido Para la portada de revista 15 a 20 de julio Adquieranla en su Oxxo más cercano Pues sus revistas Donde más, donde sea, ¿no? Creo que desde el 17, 18 de julio Pueden ir por su revista Así que ya se la saben Ye, ye, ye ¿Sabes qué me gustó, güey? Que no me forzaron a ser nadie más, güey O sea, yo soy un galán de balneario Y yo creo que se respetó esa línea Y lo hiciste, lo hiciste bien No, no manches ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ay, güey, no va Soy Luisillo el Pillo Son muy bonitos Son muy bonitos Es bello, ¿eh? Se ve bello Je, 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 je ¡Ja, ja, 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 ja!